Llevar a Deadpool al cine fue toda una odisea. Ryan Reynolds tuvo mala suerte al aceptar un papel que terminaría en críticas muy fuertes, y una de las consideradas peores adaptaciones que existen de cualquier cómic. El resultado de X-Men Orígenes Wolverine fue malo por su propia cuenta, pero el papel de Deadpool fue la gota que derramó el vaso. Era claro que el cine no estaba listo para recibir al mercenario de Boca Grande. La fortuna no tardó mucho en alcanzarlo de cualquier forma, pues en la San Diego Comic Con de 2014 se presentó un video de prueba para el público donde Deadpool se mostraba, con la voz de Ryan Reynolds. Así es, parece que el tipo quería una segunda oportunidad y veía potencial en el personaje. Dicho video se filtró de forma misteriosa, y el gran recibimiento de este montaje fue lo que convenció a Fox de que la cinta individual de Deadpool podría funcionar en taquilla, obvio con un presupuesto moderado, 50 millones de dólares aproximadamente. Y al cabo de dos años, pudimos ver Deadpool, una cinta de acción que mezclaba golpes con tintes de humor y rupturas de la cuarta pared. Una mezcla un poco extraña para la época, pero que terminó revolucionando en cierta medida el cine de superhéroes. De entrada, debo decir que esta es mi favorita de las dos que existen, y es que me encanta la forma en la que se las arreglaron con el poco presupuesto que había, al punto de aprovecharlo para hacer bromas dentro de la propia cinta. Aún así, se arriesgaron con una clasificación solo para adultos, cosa que, de hecho en ese tiempo, era sorprendente. Hoy podemos verlo como la cosa más normal del mundo, pero gracias al éxito de Deadpool, Hollywood le perdió un poco más el miedo a esta clasificación. Bueno, de cualquier modo en México hacían trampa, pues la catalogaban como B15, lo que significa que podían entrar adolescentes. Y al no pedir identificaciones, algunos niños llegaron a colarse en mi sala. No me pregunten por las caras de los papás cuando la vi. El encargado de esta cinta fue Tim Miller, quien hizo su primer trabajo como director aquí, y para ser la primera vez, el proyecto no estuvo nada mal. Consideremos que este tipo no ha dirigido nada significativo más allá de esto, y un muy buen capítulo de Love, Deaths and Robots. Y bueno, esta cosa. Con esto en mente, debo decir que es sobresaliente lo que trajo con Deadpool, seguimos a un mercenario que es diagnosticado con cáncer, o como él lo llama, The Cancer, lo cual se complica por su pareja, con la que lleva una feliz relación hasta la revelación de su enfermedad. La cinta trata dos tramas en paralelo, al menos durante el primer tramo de esta, una en el presente con Deadpool cortando cabezas y buscando a alguien a quien conoceremos como Francis, y no, no es el de Malcolm, mientras que la otra trama nos cuenta la vida previa a utilizar la máscara, como conoce a su chica, se enamoran, celebran el día de la mujer, y luego se entera del cáncer. Por curioso que suene, me gusta esta dinámica. De hecho, me encanta cómo el ritmo alocado de las secuencias violentas y rápidas con toques de comedia se contrastan con momentos verdaderamente dramáticos. Sé que no es la forma favorita de muchos, pero solo aplica durante la primera hora. Después de ahí veremos puro Deadpool, así que me pareció la forma correcta de plantear toda la historia sin contarnos el origen que pueda llegar a sentirse pesado. Ya para este punto, incluso en la actualidad estábamos hartos de las películas de origen. Y a ver, si hablamos de este sujeto, claramente venimos a ver cómo vuelan cabezas, así que es un gran acierto. Lo que falla quizá es el villano, Ajax, Ajax, como lo pronuncies. Útil para escenas de acción, pero es el típico personaje con complejo de soy malo porque la historia necesita un villano. Pudieron incluso hacer chistes con ello, pero no fue así. Y para dejar claro que este universo era, al menos en ese tiempo, parte de los X-Men, tenemos a Colossus y Megasonic Teenage Warhead. Han pasado seis años y aún no sé si pronuncio bien ese nombre. Estos desean reclutar a Wade para formar parte de los X-Men, pero como te imaginarás, esto no pasará. Como una contra importante, se siente extraño que la película se nota muy vacía, sin muchos extras o situaciones donde haya mucha gente. Obvio esto era para controlar las limitaciones de presupuesto, pero en los tramos finales es bastante gracioso. Entrado en toda la acción, la cinta, de hecho, consigue un ritmo muy agradable, si es que puedes llamar agradable, a un tipo que asesina sin piedad y con un sentido del humor muy ácido. Y no olvidemos que rompe la cuarta pared, por lo que hace muchos comentarios donde claramente es consciente de que forma parte de una película, incluso habla de otras franquicias. Y si tengo que darle reconocimiento por lo que sea, sin duda alguna es el traje, mismo que fuera de lo parecido que está el del cómic, incluye un perfecto detalle en los ojos, que de hecho colabora muy bien con la idea de que es un personaje salido de una historieta, cómico y caricaturesco. No necesita lógica, solo funcionar y verse bien, y lo hace con creces. Ok, no es mi película favorita de los X-Men, pero sí una que disfruto ver. Los chistes me parecen efectivos, aunque las rupturas de la cuarta pared no sean tan creativas como me gustaría. Las secuencias de acción son frenéticas, no temen soltar litros de sangre falsa por todo el escenario. Aunque me parece muy raro que sabiendo como ha masacrado a tantas personas, Colossus siga tan esperanzado en que este sujeto puede unirse al equipo. Eso lo hace ver muy tonto. Igual y ese es el punto, ya que hay momentos donde incluso se burlan de los típicos lemas de superhéroes y demás. No lo sé, me parece un detalle interesante. Deadpool, como te habrás imaginado, fue un hitazo. Todo el mundo quedó encantado, y es que Ryan Reynolds logró redimir al personaje luego del crimen de X-Men orígenes. Lo cual me parece un logro impresionante para reconocer, ya que el actor probó suerte dos veces en el pasado y parecía que no podría recuperarse, pero sí, y más sorprendente aún, con un antihéroe con el que ya había manchado su carrera. No sé ustedes, pero eso para mí merece un reconocimiento doble. La cinta termina con Wade desfigurado, su novia acepta su cambio de apariencia, y el nuevo personaje del universo Marvel está listo para locas y desorbitantes aventuras. Y es que, lo reafirmo. Lo que hizo esta cinta con tan poco presupuesto debe reconocerse, logrando que un personaje mal hablado se abra paso entre el ya saturado en ese tiempo cine de superhéroes, ofreciendo algo que, al menos en 2016, se sintió bastante fresco. Y es que pudo sorprender y contar con una fórmula diferente, aunque tampoco logró algo que te volara la cabeza, pero vaya, se intentó. Un par de años después llegó Deadpool 2, dirigida por David Lynch, que por si necesitas una referencia, participó en, ni nada más, ni nada menos, que la primera cinta de John Wick. Si te preguntas qué pasó con Tim Miller, bueno, este se retiró luego de diferencias creativas con Ryan Reynolds, quien parece tener mucho que aportar al personaje, lo que demuestra lo realmente comprometido que está con este. Me da curiosidad cómo hubiera sido esta secuela originalmente, pero ambos tomaron caminos distintos. Aunque la persona tras este proyecto es más apta, debo decirles que Deadpool 2 no es del todo mi favorita. Efectivamente, es más grande, cuenta con mejores efectos y es capaz de tener cameos y actores mucho más efectivos. Pero siéndoles sincero, lo que me gustó de la primera era la simpleza y creatividad con la que se hizo. Y si bien su gran desventaja era el presupuesto, lo utilizaron en favor de la comedia. Esta, en cambio, tiene escenas más explosivas, un elenco más grande, cameos inesperados de actores multimillonarios, desde luego gracias al mayor presupuesto. La cosa es que esa escala desentona mucho con el tono de la original, por lo que se siente rara. Profundizaremos en eso, no se preocupen. El motivante ahora es que la chica de Wade es asesinada, y este emplea una búsqueda de venganza, misma que lo lleva a conocer a Russell, un niño mal hablado que necesita ayuda, pues es parte de un recinto donde experimentan con mutantes. Entre mil cosas aparece Cable, interpretado por el mismísimo Josh Brolin, el gran Thanos, con la intención de asesinar al chico, porque resulta que en el futuro se va a convertir en una persona muy peligrosa y bla bla bla. Y para esto, Deadpool debe reclutar a un equipo de mutantes para proteger al chico, X-Force, o lo que considero el mejor bait de la historia. Bueno, lo pongo a debate en los comentarios. El enfoque cómico de la película da derecho a matar a este grupo con el que se hizo tanta publicidad, pero en Doctor Strange, donde solo se mostraron en TV Spots jamás en los trailers, y el objetivo de esas muertes era plantar la amenaza de Wanda, ¿ahí sí está mal? Digo, yo ya he dado mi opinión antes, solo quiero leer lo que ustedes tienen que aportar a esto. Sigamos. Entre este equipito está Domino, misma que cuenta con el poder de la suerte, por lo que sus escenas son prácticamente ver que nunca le pasa nada. Al menos no abusan de eso y termina siendo gracioso cuando lo aplican, además de ser hábil con su propia cuenta, por lo que nunca se vuelve un personaje molesto. Me gusta mucho más la comedia de esta secuela, pues al permitirse mucho más derechos, hay chistes que juegan incluso con tu conocimiento del bajo presupuesto de la primera para sorprenderte. Cosas como ver a Deadpool asesinar a Ryan Reynolds por hacer Green Lantern es simplemente maravilloso. Espero que este tipo de cosas sigan en la tercera película cuando Disney tome el mando. Recordemos que prometieron seguir con la clasificación para adultos, pero nunca se sabe. Las escenas de acción son más vistosas, consecuencias más alocadas y que se aprovechan para ofrecer escenas más sangrientas que antes, lo que para alguien que goce de mucha espectacularidad le va a parecer sobresaliente en toda la producción. Ahora, trataron de replicar el sentimiento dramático de la original, pero no fue tan efectivo si somos honestos. La cinta hace el intento, pero como ya tenemos al Deadpool con máscara y mal hablado en todo su esplendor, siento que estos momentos más que complementar como lo hacían antes, aquí se sienten muy de más. Por ejemplo, la muerte de Wade al final, que intenta ser dramática y cómica a la vez. Alargan tanto la secuencia que ya no es ni triste ni graciosa, solo es incómoda. Sea el punto o no, es una escena que no me gusta ver. Ok, la cinta sigue siendo entretenida, y aunque no me gustó tanto como la 1, tiene sus méritos y aprovecharon muy bien al personaje. Aún se siente como algo único en comparación al UCM, e incluso otras cintas que Fox hizo de las propias X-Men, por no decir el cambio tonal que tiene con Logan. Deadpool tiene, al menos en la actualidad en la que escribo este video, un mercado único que puede explotar como le plazca. Y bueno, como saben, la tercera cinta está en producción e irónicamente podría ser el último vestigio del universo de mutantes de Fox. Claro, a no ser que Secret Wars nos dé alguna sorpresa. Pero estamos en esa conversación unos años antes. Deadpool 2 es lo mismo que la primera pero más grande, y tal cual fue el impacto que hicieron una versión censurada, incluso mezclada con toques de cuento navideño. Algo que honestamente no se me ocurre como puede sumar en algún lado, pero parece que a muchos les gustó. Cosa que parecería no tener sentido, pero es una versión curiosa pues. Por cierto, estaría genial verla en mi canal de Twitch cuando sean épocas navideñas, ya veremos qué opina el chat de esto en la siguiente transmisión. En fin, ¿qué opinan ustedes acerca de estas películas? Sé que muchos las adoran y entiendo el porqué. La primera es un deleite para mí, y la 2 no está nada mal. Tiene algunos momentos de acción que me gusta ver de vez en cuando. Menos la pelea entre Colossus y Juggernaut que siento que tiene un CGI. Híjole, como para platicar señores. Al final podría decir que me genera sentimientos encontrados, pero nada más. No se confundan, siento que el presupuesto le quitó un poco el encanto y la creatividad, pero sigue siendo muy entretenida. Tengo mucha curiosidad por todos los chistes del UCM, la compra por Fox o demás detalles que Ryan Reynolds podrá aplicar en la tercera cinta. En serio, espero que Disney le permita esa libertad creativa. Y parece que le empezaron a perder un poco de miedo, ya que incluso las cintas están disponibles en Disney Plus de Estados Unidos. Pero como ustedes y yo sabemos, eso solo lo descubriremos con el tiempo. Con esto terminamos el repaso de las cintas de X-Men. Claro, a no ser que quieran que revise esta aberración. Si quieren que la destruya, pues dejen su like en este video y coméntenlo. Por lo mientras, comenzaré a cazar otras franquicias viejas de Marvel para hacerles reseña. Besos en el disparador, bye bye. ¡Gracias!